Esta mañana presentamos una de las propuestas que más interés ha suscitado de este festival mucho más mayo. Por un lado porque Jesús Nieto de Onírica Mecánica es un conocido ya del festival. Además de su larga trayectoria, tenemos que celebrar que tenga base de su trabajo aquí en Cartagena y que sea aquí donde cree y monte sus fabulosos montajes que luego recorren diferentes partes del mundo. Todos sabemos la calidad de todos sus espectáculos y por eso creemos que esta actividad va a tener un gran éxito. Esto es una experiencia escénica que se llama Ronenran. Ronenran es mar menor al revés y es una ficción especulativa de un planeta dañado. La pieza cuenta un hipotético futuro en el que ha entrado en colapso el mar menor y se ha reutilizado de otra manera. Es curioso porque durante el proceso de producción de la pieza especulábamos sobre la posibilidad de que el mar menor pudiera entrar en colapso y durante los dos años y medio de investigación ocurrieron dos colapsos que atravesaron este espectáculo. El primero fue que el mar menor entró en colapso, o sea la ficción que habíamos imaginado se convirtió en realidad y el segundo colapso es el que todos estamos viviendo que es la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!